Poco a poco En el salón, no he puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso, al lleno del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta el amanecer Amanecer Encima de tu piel Poco a poco Y al desnudo en el salón No he puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso, al lleno del polo sur Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Mi boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Me encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta el amanecer 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 Encima de tu piel En este castillo azul viviremos Y escribiremos nuestro amor Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero ya no puedo esperar más No más Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Nuestros cuerpos fundiéndose Entregándose Llenándose de pasión Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Elevando un grito hasta el amanecer Un grito de amor en tu piel Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Ven y te explico lo que somos Ven a cuerpo a cuerpo Piel a piel Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Y boca a boca te doy un respiro El momento pleno es un solo suspiro Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta el amanecer Amanecer encima de tu piel